En cualquier momento, yo lo que te digo, se arrepiente. Arriba, el toro, jalando, en la plaza, bien sentado, bien pegado, los toros de oro, redondeando, el toro, arriba, abajo, bien sentado, el aplauso, el aplauso, que manera, ahí está señores, ahí está, ahí se sienta sobre los lombos del toro, Mujer, almacenes, el toro, se arrepiente, arriba, el toro, jalando, redondeando, niño Akinze, bien sentado, bien sentado, se avantaza la plaza, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Ahí está, vamos a ver, ahí está, ahí está, ahí está. El coro jalando se queda en la puerta ¡Ahí está! Bien sentado, bien pegado ¡No te dejes! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Ya lo tenía! ¡Ya lo tenía! ¡Ahhh! ¡No! ¡Fuente! ¡Saltado! ¡1! ¡1, 2, 3! ¡Qué salta bien! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Lo siento! ¡Tengo quieto y lo jueguen! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué salta bien! ¡Qué guinete parece todo! ¡Y el mamá todavía no va a ir conmigo! ¡Cállalo, chica! ¡El compositor! ¡Avejo la puerta! ¡Liberado! ¡Sabe todo! ¡Uno! ¡Todo! ¡Fincanto! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Liberado! ¡Sabe todo! ¡No! 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 ¡Míralo! ¡Escucharon! ¡Viva! ¡Ay no! ¡Me has hecho! ¡Despensa otra vez! ¡Con regreda! ¡Mimitaussy de tormento! ¡Quiéramos a ti tejer! ¡Mill pädayo! ¡Moggante cuerpo! ¡Fincanto! ¡Qué guinete! ¡Arriba! ¡Alitud de네! ¡Y, ay, ay! ¡Y, ay! Z, entero! ¡Fuera! ¡ каких guinete! ¡Acuant минутa! Arriba y abajo, solamente Peralta, arriba y abajo, baja Deja que se despegue la bandera para decir, ¡ay! Me duele tanto, si no te bajo, lo mismo se lo bajan Mira, 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 escuchar el citaro y nada, que me duermo Despertar otra vez, corazón de ti y un terrible tormento Quiero pensar que tener en mis brazos nada de tu cuerpo Comienzo, ay! Se fue la bota de amigo Peral, te ac诱 de que si Ámele alita, vamos para el eller, y mi vida es bella Dígame 2, 2, 3, 1 Y yo des crépeole una suerte, y yo también pantrya circoate de Chile Que lo está haciendo, cámara esa madre Voy a mi vida, voy a mi vida Dígame 2 Dígame 2, 3, 2, 3, 2, 1 Olvido el bomba y pienso, ¡ay! Y yo acacre en el cerdo de nada de partir y mi corazón fuera de la madera Madre me deja de decir Sabvos a la velocidad de una líder feliz Que yo, he visto con tu prepak. Eso no la más que dejaste aquí Y pareció la 생각이 Corazo Corazo Y el purely ¡Suscríbete al canal! 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 La foto que aún no borras de tu celular Esa llamada que a pesar del tiempo siempre esperas ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque intentemos escapar, caemos en el juego nuevamente Nuestro adentro es estar condenados a querernos para siempre ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós, papá y buena suerte! ¡Adiós, papá! ¡Ahí está la puerta, arriba, abajo, sentado! ¡Ahí está, quedando el codo, abajo, en la plaza, arriba, abajo! ¡Bien sentado, bien pegado, en la plaza, en la plaza! ¡Bien, manita! La lucha dice ¿A dónde está la de la fiesta? Es pedico por todas mis compadres Es más importante, es más importante, es más importante Primero de espectáculo sobrino De gran magnitud, como lo es la fiesta De los hermanos Antonio Castillo, Peño Claudio En los agarrados, Santiago Muchos ganados, muchos premios Espectacular ¡Felicaciones, Black! ¡Felicidades, Black! ¡Felicidades, Black! ¡Felicidades, Black! Ahí está. Se lo quitó. Se lo quitó. El ancho a tuyo. A lo bueno. A lo bueno. A Valencia. Todos probando. Ahí sigue el aire. Bien pegado. Bien sentado. Todos los dedos. Bien duro cortito. Ahí está. Ahí está. Se lo llevó. No te olvides, compadre. ¡Aguanta! Ahí está. ¡A la cruz! 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 ¡Viva! ¡Encanta! ¡Encanta! Que te llegue al preciso segundo cuando te desees y detener todo unos instantes en tu cuerpo que reciba cuando te he extrañado y hallazarte todo ¡Vamos! ¡Vamos! Ven junto a mi lava, ayúdame a plasmar A construir castillos llenos de ilusión Una lluvia de besos y ternuras te están esperando Los mil te quiero que horre para ti Allí en la luna te los quiero dar Quise olvidarte para ti y te doy amor Los gana, ahí está el que se empieza acá ¡No les sacúdase! Ahí está Julia Richard Gano El presidente está corriendo en la plaza Ahí está Ferata ¡No, no, no, no! Bueno, yo le doy muchas gracias a todo el público que vino a apoyarme en mi primer año de evento en la Tableta Orina. Esto, me siento bien porque estoy terminando bien a esta hora, estamos bien. Y bueno, esto, a seguir disfrutando, ahorita mismo ya se acaba en la Tableta Orina y empezamos la discoteca. Así que, por favor, ahí vivíamos disfrutando la discoteca. Y pión que vino a ganar es pión que se le va a pagar, por favor. Así que ya saben, compadre, son ganados, pión, pegados, que la mano después de castigo, compadre. Es bajeza. A esta es la responsabilidad de la mano. A través de la Cámara de la Firmación de Flan, hoy sábado, el 17 de agosto, Los Andarrobos de Santiago. Primer evento de los hermanos Polio Castillo y Medio Claudio en Los Andarrobos de Santiago, Jardín, Doña Felicia. Un evento que ya tenemos sus ganadores de la Tableta Orina. Así que vamos a llamar con 13 puntos, 15 puntos en tercer lugar, Kenneth de León. Vamos a ver un fuerte producto. Ahí está. Entreguen a los muchachos a través de la Cámara de Firmación de Flan, cubriendo este espectáculo. Ahí están pagando, como se debe ser, compadre, reconociendo los jinetes. Un gran trabajo, un gran equipo de jueces. La verdad que aquí estamos. ¡Colega! ¿Cómo no, colega, los costones, los estilos de la gente, de los hermanos Corioto, Polio y Gallo Castillo, la gente de La Mata, de Veragua, en segundo lugar, entonces? José Lerín de Esperanza, 16. José Elbirria Peralta, 16 puntos, fuerte el aplauso. Venga, José Peralta, mi hermano. Aplausos nuevamente para el jinetes. ¡Amarillo! Otro premio más para este gran jinete, un hombre que se lució en la corrida y monta de todo el día de hoy. Puro espectáculo total en la MET. Así que, de mi parte, las más felicitaciones. Muy, muy reñida esta competencia y este premio. Claro que sí. Eso es así. Hoy se está demostrando calidad. Excelente todo, excelente fiesta. Y el primer hogar, colega. Así es, bueno. Vamos a recibir, con un fuerte aplauso, al ganador de este campeón de monta de toros, organizado por los hermanos Pollo Castillo de Otro y Mananón. Vamos a llamar, con un puntaje de 18 puntos, a Rodolfo Orquí. Ahí está, hombre. Ahí está, hombre. La fuerza. Ahí está. Acaba de arribar también, todo el cachoje, que me dieron los A, compadre. Uno de mis padres del evento, el 29 de diciembre. Con Pepa. So. Acaba de arribar. Un fuerte aplauso para hoy. Y un fuerte aplauso para el organizador del evento. Tres gente. Venga, 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 venga. Tres gente. ¡Venga, venga! Venga, venga. Tres gente. Si ser feliz no he podido sin ti, perdí mi norte, no tener tu amor. Es evidente y tengo que aceptar que me haces mucha falta. Salvarnos hoy lo que hay entre los dos. Sécame, quieres lo ley en tu voz. Ven y borremos los trozos de historia donde nos perdimos. Voy a escribir de ti tantas historias En el librito de amor Las tengo guardadas en mi memoria Con pinta de mi corazón